Los casos de dengue se mantienen en aumento en la zona norte del país. Más de 260 casos se han reportado en lo que va de este año solamente en San Pedro Sula. Así lo han dado a conocer las autoridades, quienes indican la población debe tomar también sus medidas. De enero de este año hemos tenido 263 casos de dengue, incluyendo dengue sin signos de alarma o con signos de alarma. Para la semana epidemiológica 24, tenemos 24 casos reportados, 19 son sin signos de alarma y 5 con signos de alarma. Cero casos reportados de dengue grave. Más que todo se reportan en personas adultas. Ahorita anunciarles a la población que con el apoyo de Copeco y de la municipalidad, iniciamos ya lo que son las campañas de fumigación, casa a casa y también con las máquinas lecos, que son las que fumigan las colonias. Mientras que en San Pedro Sula, las autoridades dan a conocer que se mantienen a diario y ocasionan diferentes operaciones de fumigación en diferentes barrios y colonias. Sin embargo, le hacen el llamado a la población a también mantener limpios sus patios y hogares. Cuando hay lluvias, como lastimosamente todavía por la gente dueña de casa, no hay percepción mucho de peligro y nos gusta acumular bastantes objetos en la casa, a veces hasta que no nos sirvan, ahí se acumula agua y ahí es un potencial seguro para la reproducción de la aérea. Es decir, de ahí vienen los casos cuando hay virus y es fatal cuando hay ya muertes por el dengue. San Pedro Sula, pues no hemos tenido casos de lamentar de muerte por dengue en lo que es 2023. Han habido casos graves, como en todo lugar donde hay bastante cantidad de gente y por eso la municipalidad está haciendo esfuerzos directos. Tenemos un equipo diario que anda educando a la gente, mostrándoles y dándoles un kit de limpieza, cómo lavar la pila. Por los momentos, no se han reportado casos de dengue grave en la Ciudad del Norte ni fallecimientos a causa del patógeno. Colope en Cámara de Jorge Calona, les informó Román Paz para el Centro de Noticias, GoTV. ¡Suscríbete al canal!